Me voy anhelando tu figura, mi rendición Déjame ver tu piel bronceada, quiero beber tu agua salada Y si yo te pienso donde quiera que voy, moler tu cuerpo con aceite en la arena Y eres mi niña, mi sirena, que me calienta y me condena Y al fin, yo aquí, tan cerca está París, contemplando a la luna llena Y es que acelera mi cuerpo, tu piel morena Y yo, yo quiero que me veas así, porque quiero tenerte junto a mí Y poderte decir Oye mi negra, que me mata tu perfume, tu guantecita de reojo me consume Dime que todo eso es mío, tu cariñito cuando hay frío Me siga metiendo con tanto esperanza así Baby, perdón, siempre fue mejor Déjame ver tu piel bronceada, el aroma en tu piel, el que me embriaga Y al fin, yo aquí, tan cerca está París, contemplando a la luna llena Y es que acelera mi cuerpo, tu piel morena Y yo, yo quiero que me veas así, porque quiero tenerte junto a mí Y poderte decir Porque yo, yo quiero que me veas así, porque quiero tenerte junto a mí Y poderte decir Lo que me provoca tanto es tu ojo azul de muñequita Y se tatuaje en tu cinturita Y esta noche te vengo a decir Que en el mar Te miras más sabrosa Te miras deliciosa amor Te miras mejor Yo aquí, yo aquí, tan cerca está París, contemplando a la luna llena Y es que acelera mi cuerpo, tu piel morena Y yo, yo quiero que me veas así, porque quiero tenerte junto a mí Y poderte decir Que en el mar Te miras más sabrosa Te miras deliciosa amor Te miras mejor Y yo Te miras más sabrosa